Muy buenas a todos y bienvenidos al Zascómetro, la sección del noticiero pijoprora a través de la cual os traigo los mejores zascas de la semana. En esta ocasión comenzamos el número 10 con el pamfleto de Pedro Jota, El Español, que esta semana se sacaba de la manga este titular. El Partido Socialista descarta echar a sus puteros del partido por su dificultad y se centrará en abolir la prostitución. Pues bien, tras este titular aquí llega Gonzalo para reaccionar de esta manera. Por la dificultad y por la amplitud de la medida. Pasamos al número 9 con Víctor Sánchez del Real, que compartió una imagen de una madre con muchos hijos junto con las siguientes palabras. Frente a cualquier cosa que le propongan esta es la felicidad en estado puro, la vida en estado puro. Algo que no iba a gustar a una tal Mia Sawyer, que iba a responderla así. Pues ponte a ello, José Ramón. Algo que ya ha hecho y con creces el bueno de Víctor, que lo lleva hasta en su perfil, que compartía junto con las siguientes palabras. Lo de leer es un esfuerzo enorme para algunos. Seguimos en el número 8 con la feminista Ángela Rodríguez Pam, que esta semana se sacaba de la manga este titular. ¿No os parece fascinante que cuando se trataba de la ley del solo sí es sí, el error era de Irene Montero y no de aplicación de los jueces, pero ahora con la ley de amnistía el Partido Popular asegura que diga lo que diga la ley está todo en manos de los jueces? Pues bien, aquí llegaba la juez Lady Crocs para responderla así. No, lo fascinante es que alguien que ha formado parte del poder legislativo no tenga ni idea cuál es la función de los legisladores, ni la de los jueces, ni de cómo se aplica la ley o se plantean cuestiones prejudiciales. Pasamos al número 7 con la cuenta del Partido Nacionalista Vasco en Bilbao, que se sacaba de la manga este tuit esta semana. Hoy tiene su inicio el mes de Ramadán, un periodo de ayuno y devoción para millones de musulmanas y musulmanes. Algo sorprendente, cuanto menos viniendo del partido más racista de España, que iba a provocar esta respuesta del líder de Vox, Santiago Abascal. El lema sabiniano, Jaungo y Koa, Etalagi, Sarra, Dios y Ley Vieja, convertido en 2024 en Alá y la Saría. Así están nuestras calles en las ciudades y pueblos vascos. Este es el futuro al que nos dirigen PNV y Bilbao. Seguimos en el número 6 con la cantante Lily Allen, que esta semana en una entrevista en Lo País decía lo siguiente. Mis hijas arruinaron mi carrera, las amo y me completan, pero en términos de estrellato pop lo arruinaron por completo. Pues bien, aquí llegaba August Landmesser para responderle así. A ver si lo que tú querías era tener 20 años eternamente, o pensabas que ibas a seguir siendo una estrella pop a los 50. Continuamos en el número 5 con el troll por antonomasia de Twitter SantoDeVot, que esta semana tras la detención por parte de un vigilante de seguridad a un negacionista del jamón en un supermercado decía lo siguiente. Buenas noticias para los rojos, han despedido al vigilante de seguridad. Enhorabuena por haber dejado a una persona sin trabajo, hijos de vuestras madres. Algo que no era más que un simple bulo, pero que Laura se lo iba a tragar enterito para decir esta barbaridad. Si un profesor viola a un alumno, ¿también diréis que enhorabuena por haber dejado al profesor sin trabajo? Pues bien, aquí llegaba Rex Pelaius para responderle de esta manera. Claro, es lo mismo violar a un alumno siendo profesor que detener a un ladrón siendo vigilante de seguridad. Los rojos de este país tenéis 80 de cociente intelectual como muchísimo. Pasamos al número 4 con esta sorprendente noticia de La Vanguardia. Pablo Iglesias abrirá un bar en lavapiés. El expolítico se une a un poeta y a un cantautor en su nueva aventura profesional. Pues bien, aquí llegaba un chino de China para reaccionar de esta manera. Me extraña que no sea un comedor social lo que abra. Nos adentramos en nuestro podio en particular llegando al número 3 con el niño climático por excelencia, Francisco Javier Vera Manzanales. Amiguito del narcochavista presidente de Colombia, Petro, y que esta semana decía lo siguiente. La sociedad va muy mal cuando tiene referentes como Agustín Laje, quien rebaja el debate público y aplaude la violencia. Para su información, señor Laje, Gustavo Petro no es mi ídolo, es el presidente de mi país y dice mucho de usted que menoscabe el pensamiento crítico. Pues bien, aquí llegaba el gran comunicador argentino Agustín Laje para responderle de esta manera. Violencia es la que tu presidente, a quien ciertamente idolatas, ejerció en calidad de guerriller asesino. ¿Te da orgullo tener un presidente conocido por integrar una organización criminal que hizo pactos con Pablo Escobar? Pasamos al número 2 con el líder del Partido Popular, Feijóo, que esta semana nos dejaba el siguiente espectáculo. Algunos creen que las comunidades más verdes de España son Cantabria, Asturias, Galicia, País Vasco. Yo no digo que no sean verdes, pero una de las comunidades más verdes de España es Extremadura. Ese mar de encinas, ese lugar mágico que es Extremadura, una de las comunidades autónomas más extensas de España, necesitaba por primera vez en la historia, después de 45 años, una mujer presidenta de la Junta de Extremadura, apellidada Gallardo y, perdón, Gallardo no. María Guardiola, que es distinto. Una nueva metedura de pata del Virrey Gallego a la que el vicepresidente de Castilla y León y líder de boxeo en la región, Juan García Gallardo, iba a responder así. Claro que es distinto, Alberto. Gallardo solo hay uno y, por fortuna, no tiene nada que ver con María Guardiola. Y por fin llegamos al número 1 de esta semana, que en esta ocasión se lo lleva un tal Adrián a manos de Reven. El progre Adrián reaccionaba de esta manera. A la noticia de un atropello múltiple en Lanzarote por parte de una joven de nacionalidad británica. El único inmigrante que molesta es el turista y de aquí no me saca nadie. Pues bien, aquí llegaba Reven para responderle con estas palabras. El único que molesta es el turista que viene a dejarse los cuartos, los que vienen a atracar abuelas, dar machetazos y violar mujeres no.